La noche amaneciendo y a la luz el día no vio Levantate de mañana y aquella amaneció La noche amaneciendo y a la luz el día no vio La noche amaneciendo y a la luz el día no vio La noche amaneciendo y a la luz el día no vio Levantate de mañana y aquella amaneció 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 cada mañana y un abrazo tuyo me da vida tan muy hermosa y artesana será de amor mi vida cada día bienaventurada intercesora nunca abandones madre mía cuantos perdiciones cada día juega por mí para encontrar la vida y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón ¿Quieres luminosa estrellas? luminosa estrellas que Dios sube todo y eres la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón y eres luminosa estrellas luminosa estrellas que Dios sube Dios la rosa más bella la rosa más bella de mi corazón y eres la rosa más bella de mi corazón la rosa más bella la rosa más bella la rosa más bella la rosa más bella me La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días María, mi madre, la madre de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 Juan María, en tres seis minutos en marcha de curva el tenente de Dios que trae a Dios ahí es el pecado Ave María con nosotros la voluntaria de la ministerial del profesor Hugo Donal ¡Bravo! ¡Bravo! Tres, seis, cuatro Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David pero no eran tan bonitas como las cantan aquí ¡Qué bonitas mañanitas con su cielo desafí! ¡Con su sol resplandeciente que nos invita a vivir! ¡Que despiertan, que despiertan! ¡Mira que el amaneció! ¡Que a los patrallos cantan! ¡La luna ya se vio! ¡Que escriban esos cantares de suma felicidad y no por ser populares desprecien su calidad ya digas que sí ya digas que no habrá quien te felicite más no como lo hago yo ya digas que si ya digas que no ya digas que si ya digas ques ya digas que no habrá quien te repete y si te mando como lo hago yo Amén. Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete al canal! 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 Como recordamos que te festejamos, es tu aniversario, que seas muy dichosa y goces la vida, que te casamos. Madrecita linda, en este día, que todos te quieran felicitar, nosotros, profesor Playa Matissería, que estaremos cantando y creciendo, que nos podré terminar. Madrecita linda, que seas muy dichosa y goces la vida, que te casas mucho, pero mucho amor, bonito. Madrecita linda, que seas muy dichosa y goces la vida, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos. Los que te cantamos, recuerdanos siempre, como recordamos que te festejamos. Madrecita linda, que te casas mucho, que seas muy dichosa y goces la vida, que te casas mucho, pero mucho amor. Que seas muy dichosa y goces la vida, que te casas mucho, pero mucho amor. Madrecita linda, que te quedas mucho, como recordamos que te quedi eres un salario, que te casas mucho, pero mucho amor. Madrecita también, ajaros. Madrecita, que estás muy dichosa y goces la vida, que tintas róża las clases de chromase glass. Muales, que te comento. Madrecita que te studyas todo, estaba mal zit. Madrecita. Madrecita, donne bl���, pérdidaAL. Madre, Madre, Gracias. Ave María, con ustedes, le coro dos voces para el Señor. Gracias. 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 Outro amén. prints. Vean. 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 Amén. Amén. Madre de la espera y mujer de la esperanza, ahora promovir. Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ahora promovir. Madre de la espera y mujer apasionada, ahora promovir. Madre de descanso y mujer de los caminos, ahora promovir. Amén. 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 Conoce mi trajeza y mi pobre corazón Y ahora sí me llama, es ella Que guía la tormenta y apaga el temor No llega de su gracia Soy un paso de rodar Si con ella quiero estar Soy un sol y arena más Con ella al cielo quiero llegar De su mano voy hasta la puesta del sol María Ella es la estrella que guía hacia Dios María Su promesa regala en nombre del amor María María Y ahora sí me llama, es ella María es madre, es la creación Y ahora sí me llama, es ella María es la creación Y ahora sí me llama, es ella María 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 Gracias. 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 Espíritu Padre, Padre de Dios. Padre Dios, Padre de Dios. Padre Dios, Padre Dios, Padre de Dios. Padre Dios, Padre Dios, Salvador. Eres Virgen, Virgen, Tú bendísima. Eres Virgen, Virgen venerable. Vida de alabanza, vida de amor, y que misericordiosa eres siempre fiel, María eres siempre fiel. María Madre de Dios, María Madre de Jesús, Madre del Madre de Jesús, Madre del Creador, eres Madre del Salvador, eres mi Frenz. Grita el proletísima, eres mi pueblo, grita el venerante, grita de alabar, grita de amor. Grita el misericordio, eres mi gente, María, eres mi gente, eres mi gente. Grita el misericordio, eres mi gente, eres mi gente. Gracias. 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 Muchachos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.